Hola a todos, mi nombre es Lourdes, la periodista con el mejor trabajo en la revista Ella, quien este año es patrocinador oficial del Mercedes-Benz Fashion Week. Hola chicas, cuéntenme cómo se llaman. Yo soy Luciana. Y yo soy Claudia. Y somos Costa Azul. ¿Con qué nos sorprenderá Costa Azul en el show? Nuestra colección son trajes de baño en esta edición de Mercedes-Benz. Vamos a presentar la colección de mujeres, así mismo como accesorios, y se llama Arenas. ¿En qué se inspiraron para elaborar las piezas? Pues nos inspiramos en las arenas de diferentes playas del mundo, proyecto de África, de Salvador, y eso va a ser una cuestión de nuestra nueva producción. ¿Cómo Arenas forma parte del estilo de vida de la mujer salvadoreña? Bueno, la cultura salvadoreña está bastante orientada a las playas, a los lagos, a las piscinas, a la reputación. Que alguien tiene un pequeño descanso, trata de ver cómo se va a disfrutar estos lugares. ¿Qué materiales han utilizado para elaborar las piezas? Bueno, Lourdes, en esta colección tenemos desde materiales naturales, fibras naturales, hasta telas con mucha tecnología, secado rápido, protección UV, cuidado contra la sal, telas con tecnología antimicrobiótica. Tenemos todo el rango de materiales, y para mí, creo que lo que más me ha gustado es trabajar con las fibras naturales. Y a mí, también. ¿Cómo se diferencia la colección Arenas de otras que han realizado? Por primera vez vamos a tener el producto para mujeres, eso hace la principal diferencia. Cuéntenme algo gracioso que les pasó al preparar la colección. Más de todo, en un evento, en un casting, nos metimos en los modelos que se estaban poniendo. Tranquila, Claudia, todo queda entre nosotras. Les cuento que después de esta entrevista me voy a la playa y estoy pensando en llevarme un traje de baño de arenas. ¿Cómo creen que me vería en uno de ellos? Perfecto. Nuestra colección de Costa Azul te quedaría súper chiva. Nos vemos pronto en el Fashion Show. Gracias a ti, Lourdes, por venir y tomarte el tiempo de entrevistarnos. Te esperamos en el Mercedes-Benz Fashion Week, ahí en primera fila, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!